Hola que tal estáis, hoy os quería hablar de regreso a Córcega, película de Katherine Corsini una película que participó en el festival de Cannes y que la verdad es que es bastante curiosa y que nos habla un poco de la relación de dos hijas y una madre y como estas dos hijas se van desarrollando en estas vacaciones pues tan especiales para ellas me parece una película que realmente habla muy bien de como es la adolescencia pero yo creo que son adolescentes que realmente no han parecido ni tontas ni contemplativas como otras realmente creo que son personajes reales, personajes que lo han pasado mal pero que también lo pueden pasar muy bien y sobre todo hay una historia LGTBI muy bonita que realmente merece la pena además de la relación entre las dos hermanas que realmente es bastante increíble de hecho creo que una de las cosas más bonitas que tiene regreso a Córcega son las relaciones entre la madre y las dos hijas y sobre todo las interpretaciones de las tres que son estupendas son naturales, no hay ningún tipo ni de sobreactuación a pesar de lo que es un drama porque estamos hablando de un drama que a pesar de todo no te empuja hacia las lágrimas ni nada por el estilo, habla de historias familiares que realmente pueden pasar y que pasan en las familias actuales una película que no es un dramón tampoco, quiero decir, también es una película que creo que se ve muy bien, creo que es una de las cosas más buenas que tiene que se ve muy bien y que sobre todo pues verla en una sala pues helado porque verla en el cine con aire de condiciones es maravilloso porque puedes estar en la playa pero a la vez en la sala de cine es una de las cosas más bonitas que tiene el cine que puedes estar en sitios sin moverte del asiento y sobre todo pues la brisa del mar y sobre todo una buena historia como regreso a Córcega así que ya sabéis, espero que os guste, ojalá que la veáis porque realmente creo que es una historia que la tienes que dar una oportunidad por lo dicho, porque es una película que cuenta unas historias que merece ser contadas ya me contáis